de la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, nos acompaña el señor Presidente de la República, don Guillermo Salís, el señor Ministro de Comunicación, don Mauricio Herrera y la señora Ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez. Para el inicio de esta conferencia de prensa, la Ministra de Planificación nos hará una presentación sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el tercer informe país y nueva agenda de desarrollo que debe rendir nuestro país. Adelante, doña Olga. Muy buenas, buenos días, buenas tardes. En realidad es un informe muy breve porque es más que todo un anuncio de una actividad pronto que vamos a tener en torno a la transición entre los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que marcan un periodo de desarrollo a nivel mundial del 2000 al 2015 y lo que se ha dado a conocer como la Agenda Post-2015, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Costa Rica ya tiene preparado su tercer informe de país de lo que ha sido el desempeño en la Agenda del Desarrollo en el marco de este acuerdo mundial que establecieron 191 jefes de Estado allá por el año 2000 y que se formalizó en lo que se ha conocido como la Declaración del Milenio para proyectar en aquel entonces, durante los 15 años siguientes, un trabajo articulado a nivel mundial que llevara a metas posibles de darle seguimiento y evaluación asociadas a lo que es la lucha contra la pobreza extrema, el hambre, la enfermedad, la falta de vivienda adecuada, la exclusión social, los problemas de educación y de sostenibilidad mental, entre otras, precisamente en procura de una sociedad universal de mayor bienestar y de mayor integración para la población a nivel mundial. En ese marco de la Declaración del Milenio, Costa Rica asumió entonces, particularmente en el año 2002, 39 metas e indicadores a cumplir dentro del marco de los ocho Objetivos del Desarrollo Sostenible. De ahí a la fecha se han realizado tres informes de avances de nuestro país con relación a sus compromisos asumidos en la Agenda Internacional. El primero de ellos fue en el 2004, el segundo fue en el 2010 y el tercero pues nos ha tocado precisamente a nosotros para cerrar estos 15 años, estos tres lustros de trabajo orientado por el compromiso nacional en torno a la Agenda. Ya este informe está listo, justamente se presentará, se entregará ante el Organismo y la Representación de Naciones Unidas para dar cuenta de cuál ha sido el rendimiento del país. Es un informe o estos tres informes han estado directamente asociados a la responsabilidad de Mideplan y del Sistema de Naciones Unidas, de consolidarlo no solamente como un trabajo interno o de gabinete, sino fundamentalmente a partir de la participación de diferentes actores de la sociedad costarricense, precisamente para valorar y compensar por un lado lo que son los resultados institucionales y por otro las posiciones de los diferentes actores con relación a los avances que hayamos tenido. Así llegamos con estos tres informes al fin de la, al 2015 y mostramos avances importantes. Aquí simplemente les decía hace un momento que esto es un anuncio para una invitación con la cual voy a cerrar, demostrar cuál ha sido el cumplimiento macro, digamos, del país con relación a esos ocho objetivos y podemos dar cuenta que en tres de ellos el cumplimiento de esas treinta y nueve metas que se distribuyen entre los ocho objetivos, en tres de ellos que es lo que tiene que ver con promover la igualdad entre géneros y autonomía de la mujer, la calificación realmente del país es muy muy satisfactoria, como lo es también en la reducción de la mortalidad infantil y en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Nos acercamos mucho a la meta sin cumplirla totalmente en lo que tiene que ver con el logro en la enseñanza primaria, universal, con la mejora de la salud materna, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades y fomentar una asociación mundial para el desarrollo y sí tuvimos una mala nota en lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Quiero decir que en el caso de Costa Rica, precisamente por la acumulación histórica de avance en el ámbito del desarrollo humano, también los retos que nos propusimos son retos muy difíciles, porque por ejemplo en el ámbito de la mejora de la salud materna, un breve retroceso, un pequeño retroceso, incluso de pocos casos, nos baja la posibilidad de acercarnos a la meta, porque tenemos un índice muy bajo de mortalidad materna, por ejemplo. Entonces, el que haya ocurrido por alguna circunstancia, una situación que produjo la muerte de una madre, pues eso va a afectar el índice. Igual pasa con la mortalidad infantil, porque estamos ya con indicadores muy altos. Bien, y finalmente entonces señalar que este tercer informe, que lo vemos como el puente justamente a un evento muy importante que ocurrirá a partir del 25 de septiembre, que es durante tres días la reunión, o sea, la realización de la cumbre de los objetivos del desarrollo sostenible en el marco de las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, donde se firmará por parte de los mandatarios del mundo esa nueva agenda que abarcará los próximos 15 años de desarrollo de la humanidad. Nosotros además estaríamos entonces de esa manera haciendo la transición hacia esta nueva fase y concretamente, y ahí era el aviso y la invitación que queríamos hacerle, hacerles a ustedes, representantes de la prensa, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y el Sistema de Naciones Unidas, les estamos invitando desde ya a la presentación de este informe final de país 2015, que como les decía, hace el recuento de los 15 años de la Agenda del Desarrollo de los Objetivos del Milenio, y luego el lanzamiento oficial de la nueva Agenda Mundial de Desarrollo y la propuesta de implementación que como país estaríamos desarrollando y que será uno de los temas que aborde el señor presidente en sus comparecencias en el marco de la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Eso es fundamental la actividad. La actividad se llevará a cabo el jueves primero de octubre para que lo pongan en sus agendas a las 10 y 30 de la mañana en el Instituto México en el Barrio Los Lloces, y están todos cordialmente invitados porque es a partir de este momento que tomamos de nuevo un compromiso, no solamente nacional, sino un compromiso a nivel del mundo, y además donde podemos, vamos a plantear también la afinidad, la convergencia, el paralelismo entre estos Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 que estamos ejecutando como hoja de ruta de este Gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Ministra de Planificación. Escucharemos así al señor Presidente de la República que se va a referir a la aprobación en segundo debate del financiamiento del mercado regional chorotega y un balance de lo que ha sido la primera semana, la primera semana de mi primer empleo. Muchas gracias, muy buenas tardes. La primera cosa que quisiera es agradecerle a la señora Ministra de Planificación, así como a todo el personal del Mideplan, tanto de este Gobierno como los anteriores, en el sentido de que se ha logrado cumplir con los informes que obligatoriamente Costa Rica debía realizar para dar cuenta del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Creo que nuestro país sale bien librado de ese gran desafío. No es así el caso de todos los demás miembros de Naciones Unidas. Se ha producido desafortunadamente un déficit importante, significativo, reconocido por la propia organización respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y, sin embargo, Costa Rica sí logra acercarse mucho al cumplimiento de estas metas. Y ahora procede el continuar el esfuerzo que durante muchas décadas hemos realizado, el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de nuestra población en este nuevo momento convocado por Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, proceso en el cual espero también de hoy en adelante y hasta el final de la próxima década podamos avanzar según se esperaba. Así es que muchas gracias, señora Ministra, por ese esfuerzo. En segundo lugar, quiero felicitar a la Asamblea Legislativa y agradecer el apoyo de las diferentes bancadas que ayer, por abrumadora mayoría, aprobaron en segundo debate la construcción del mercado regional Chorotega. Como ustedes saben, este es un mercado regional que le permitirá a cerca de 400 mil personas en la zona del Pacífico Norte aprovechar los resultados productivos de esta zona. La idea es que no tengan que venir hasta San José, al Pima, a Senada, a vender sus productos, sino que se queden en la zona. Forma parte de un entramado que hay que entender integralmente de mercados regionales que vamos a desarrollar en los próximos años. Ya tenemos el segundo de estos mercados previsto para la región Brunca, también otro para la región Caribe, otra para la zona Huétar Norte, en fin, cuyo objetivo principal es concentrar en esos mercados la producción local y mejorar por esa vía los rendimientos de nuestras productoras y productores. En el caso del mercado de la región Chorotega, estará en el Sardinal de Carrillo, tiene una inversión de más de 52 millones de dólares, que representan un aporte muy importante de más de 48 millones de dólares del BESIE y 4,5 millones de dólares de fondos del Pima Senada. 17 mil 500 productores se podrían beneficiar por este mercado y, como digo, forma parte de una red de mercados regionales de similar tipo que va a beneficiar mucho a nuestra producción agropecuaria. Lo segundo que quería mencionar, muy rápidamente, es una actualización de esta primera semana del PARMI Primer Empleo. Hoy en Consejo de Gobierno le solicitamos al señor Ministro Víctor Morales que nos hiciera un balance de lo que se ha logrado. Puedo informar con gran satisfacción que en esta primera semana ya hay 314 empresas que se han inscrito en el programa, más de 6 mil 400 personas están involucradas ya también que han ofrecido sus servicios. 2 mil 385 son hombres, 4 mil 22 son mujeres y hay más de 270 personas con discapacidad que también participan como oferentes en el programa Mi Primer Empleo. Hemos, por supuesto, revisado la marcha del programa en el mes de octubre. Este programa ya entra a funcionar a plenitud, ya todos los protocolos de ingresos al sitio web y todo están funcionando. El señor Ministro está muy contento. Nosotros también creemos que esta forma parte de las medidas de reactivación productiva que queremos ver y que, junto con otras, constituirán una propuesta que presentaremos al país en los próximos días. Muchas gracias. Sin más, quedo a la orden de ustedes para lo que gusten. Muchas gracias. Como indicamos, tendremos cuatro consultas. Vamos a iniciar con Jarmon de Prensa Libre, por favor. Cuatro consultas. Buenos días, señor presidente, señores ministros. Yo tenía dos consultas. La primera, bueno, hoy vino un grupo de personas a manifestarse al frente de casa presidencial por las declaraciones que usted dio respecto al tema de Siria, en el que prácticamente negó que Costa Rica fuera a aceptar refugiados sirios en el país. Me gustaría, ellos dicen que usted está invisibilizando a una comunidad de 80 sirios, más o menos, que viven ya en el Costa Rica y que quieren traer a sus familiares para sacarlos de la crisis que se vive en ese país. Me gustaría una reacción de parte suya sobre eso. Y quisiera saber si ya pudo leer la encuesta de Sid Gallup. El viernes, el ministro de Comunicación nos dijo que no habían podido verla. Entonces, tal vez durante el fin de semana ya tuvieron chance. Y me gustaría una reacción suya, porque bueno, ya son dos encuestas que muestran que la calificación a su gobierno no es buena, que la gente no está satisfecha. Con la encuesta anterior, el ministro dijo que ellos vean como una mejoría que este gobierno se comparara con el de Laura Chinchilla, un gobierno que usted también ha criticado bastante incluso en campaña. Entonces, quisiera una reacción al respecto. Gracias. Con mucho gusto. Luego, procuremos una consulta para que abarquemos varias. Gracias. Sobre lo primero, efectivamente hoy se presentaron a Casa Presidencial varias personas preocupadas por el tema de la migración siria y eventual presencia de refugiados sirios en Costa Rica. Fueron recibidos y atendidos por la señora viceministra de Gobernación, doña Carmen Muñoz. Se les explicó que no hay ninguna afectación a la tramitación normal de cualquier caso de refugio, que no hay ninguna política directriz o instrucción ni de la Casa Presidencial ni de ninguna otra instancia del gobierno para inhibir la presencia de refugiados sirios si estos llegasen al país. Quedó clarísimo que la política de protección a los derechos de las personas migrantes o refugiadas se mantiene en las mismas condiciones que siempre ha tenido en el país, que hay una tradición de respeto democrático y de refugio al refugio y al asilo, que no ha sufrido ninguna mella, que las distintas instituciones están realizando el trabajo con absoluta normalidad, que hay 38 personas sirias con estatus migratorio regular, que hay otras que han solicitado el refugio antes incluso de que explotara la crisis, que están en trámite. O sea, que no hay en realidad ninguna razón por la cual se pueda pensar que el gobierno está violentando esa tradición o inhibiendo los derechos de los refugiados de cualquier nacionalidad, en particular los sirios, que quieran asentarse en Costa Rica, ya sea por razones de reunificación familiar o no. Esa es una primera... Y en temas de la encuesta, yo quisiera decir lo siguiente, al igual que lo he señalado reiteradamente, miro las encuestas con interés, he revisado la encuesta de Sid Gallup, he visto los resultados de la encuesta, al igual que también revisé la de Borges y asociados, continuaré haciéndolo cada vez que se produzca un documento de esta naturaleza, que refleja un esfuerzo por entender mejor las tendencias en la sociedad costarricense. Creo que reflejan un momento, lo he señalado así, de la vida nacional, de la vida política nacional, que debe ser entendido, que debe ser analizado, que debe ser ponderado adecuadamente, como parte de un ejercicio por mejorar la labor de gobierno, que debe servir para, en términos muy generales, mejorar en todo lo que se pueda la gestión de gobierno. Pero no es ni la única encuesta, no es el único momento de medición, no es el final del gobierno, estamos en un proceso muy fluido, se están realizando todo tipo de esfuerzos para mejorar algunas de las preocupaciones que aparecen como significativas de la población costarricense en esa encuesta, y particularmente el tema del empleo. Así es que, desde ese punto de vista, sí, he visto la encuesta, me han parecido muy interesantes los resultados, he tomado debida nota y seguimos para adelante. Sí, señor Ministro. Sí, señor Ministro. Un añadido ahí, es interesante la nota que también aparece en la página 32 del estudio, que no ha sido difundido, por lo menos no ha sido, no ha aparecido en los medios, en donde en la página 32 dice claramente, sin embargo, pareciera que esta Administración ha logrado frenar la caída en los últimos meses y se mantiene estable en esos meses, en esos niveles. Es decir, lo que está diciendo es que no ha habido un mayor deterioro en los datos desde mayo pasado, donde se ha mantenido estable, según lo dice el estudio de Sid Gallup, en ese párrafo muy particular. Gracias. Vamos con las consultas que nos restan, perdón, Canal 7, Monumental, que tienen una consulta, nos restan dos consultas. Por favor. Buenas tardes, Presidente y Ministros. Presidente, sobre el tema, lo que ha hecho el ICE, de recortar pluses a los empleados nuevos, ¿es algo que usted cree que deba aplicarse en el resto de instituciones del Estado y lo ve viable, que lo puedan hacer pronto? Y lo segundo que quería consultarle, ayer vimos tres asesinatos en San José, en diferentes puntos. ¿Ha habido algún descuido en la política de seguridad que últimamente se han dado estos casos y han incrementado incluso temas de sicariato? ¿Usted ve alguna preocupación en eso? Bueno, con respecto a la propuesta del ICE y sus diferentes componentes, me parece que las instituciones y particularmente las autónomas pueden avanzar propuestas como estas a partir de las consideraciones objetivas de cada una de ellas. En el caso del ICE, se han tomado decisiones que han sido conocidas, que marcan un punto de inflexión en la historia institucional y que conllevan modificaciones importantes a los entendimientos contractuales que había en temas de salarios, en temas de contratos. En el caso del recope, se han abierto las negociaciones con respecto a las convenciones colectivas. Una y otra medida, al igual que las que tienen que ver con topes de pensiones, que tienen que ver con contratos de diferente naturaleza que hay en el Estado, tanto en las centralizadas como en las descentralizadas, me parece que forman parte de un debate que se ha estado produciendo y del cual he dado cuenta de manera positiva en el sentido de indicar que corresponde a la sociedad costarricense en un momento de gran estrechez fiscal y en el que estamos buscando entendimientos para aumentar los ingresos, debatir. Yo creo que es lo que deben hacer las instituciones. Cada institución tiene particularidades, cada institución lleva adelante diálogos internos, cada institución tiene sus propias obligaciones a partir de los análisis que hacen, de la circunstancia financiera que les aqueja y desde ese punto de vista, me parece que deben explorarse todos los caminos para mejorar la gestión del gasto, para mejorar la gestión en general del trabajo que hacen estas instituciones. No hay, creo yo, ninguna diferencia en este caso con respecto al trabajo que hemos estado solicitándole a las instituciones que realicen en áreas de mejorar el manejo de sus finanzas y de la gestión de sus proyectos. Con respecto al tema de la violencia y los asesinatos, esta es una circunstancia que reiteradamente hemos condenado, no solamente por indeseable, sino porque refleja el dinamismo que se mantiene dominante en las organizaciones del crimen organizado. Prácticamente todos estos asesinatos tienen correlatos vinculados a acciones del crimen organizado en un sentido u otro, no por ello son menos deplorables, no por ello deben de generar menos preocupación del Poder Ejecutivo. Ha habido un esfuerzo realizado por el Ministerio de Seguridad Pública y las demás agencias de lucha contra la seguridad del Estado para coordinar con el OIJ, con la Policía de Control de Drogas, con los diferentes cuerpos de seguridad para, por medio de mejor inteligencia, de mayor presencia policial, evitar estas circunstancias. Pero desafortunadamente continúa muy activa esa parte de la criminalidad. Ha habido, por supuesto, vínculos de sicariato con algunos de estos asesinatos, no todos ellos, pero sí con algunos de ellos y eso es motivo de preocupación y seguimos con el Ministerio de Seguridad Pública brindando todo el apoyo para que este tipo de acciones puedan reducirse, controlarse y en todo caso combatirse como corresponde. ¿Extra? Gracias, muy buenos días, don Luis Guillermo. Con mucho respeto le voy a hacer tres preguntas porque a veces cuesta accesarlo. No, perdón, ahí Carmen, permítame decir que no hay ningún problema accesándome. Siempre estoy disponible, ayer estuve donde la señora Presidenta, dije que vendría aquí, pero no hay ningún problema accesándome en ningún caso. Que dicha que es así. Don Luis Guillermo, una pregunta. ¿Es una política de su Gobierno llamar a los medios de comunicación, a los directores de medios, usted manda a sus subalternos a llamarlos? O sea, es... Mauricio me llamó el sábado, que le agradezco que me haya llamado a mí. Es una política de su Gobierno. Me parece que es como una censura, ¿verdad? Un título de una nota mía puede afectar a su Gobierno. O sea, ¿qué pretende el Gobierno al llamar a diferentes medios de comunicación? En el caso de su servidora. Gracias a Dios gozo de la confianza. Tengo un trabajo de muchos años, de mucho prestigio, pero eso ya me tiene hasta aquí, con todo respeto. Usted mañana termina su Gobierno y se va para la universidad, donde sea. Yo mañana puedo conseguir otro trabajo. No está fácil conseguirlo, pero no me va a faltar. Entonces, ¿qué pretenden ustedes? Estar llamando a las redacciones. Llamar a los directores, a los dueños de los medios. Esto no es la primera vez, pero yo le puedo decir con mucho respeto dónde están las personas que han intentado hacer eso. O sea, ya no más. Yo agradezco a Mauricio que me haya llamado el sábado. Estaba atendiendo a mi mamá para preguntarme por un título. Pero llamar a los directores, a los dueños. O sea, ¿qué pretenden? Que yo me vaya de ahí. Que un título mío les afecte a ustedes. Si yo me voy de ahí y el Gobierno logra sus objetivos, saca la pobreza, genera empleo. Téganlo por seguro que yo lo hago. Yo dejé muchos años de reportear, pero para mí esto es una vocación y es una pasión. Esa es la primera pregunta. La otra quisiera que me contara sobre su viaje. Y los compañeros de deporte le mandan a preguntar que los atletas élite ya no van a tener financiamiento, que qué va a pasar con ellos. Hay un problema con el Comité Olímpico, el ICODER, pero sobre todo la primera pregunta se la hago con mucho cariño y mucho respeto, porque ya estoy hasta aquí. Y sí le agradecería que fuera usted, don Guillermo, el que me contestara. Si es una política de Gobierno, esa censura. Con mucho gusto, doña Carmen. Voy a contestarle la pregunta y le voy a pasar la palabra a don Mauricio, quien es el Ministro de Comunicación. Yo no doy instrucciones para que ningún ministro llame o le reclame a ningún periodista. Yo estoy haciendo mi trabajo igual que ustedes están haciendo el suyo y los señores ministros les corresponde también hacerse el suyo como mejor lo consideran. Esa es la única directriz que yo doy al respecto. Cada ministro tiene su ámbito de trabajo, cada ministro sabe qué es lo que tiene que hacer y cada ministro actúa en consecuencia, pero no existe una directriz mía ni una solicitud mía para que un ministro, en este caso, para que el ministro de Comunicación haga su trabajo o cualquier otro miembro de mi equipo de comunicación. Hay ocasiones en que doy instrucciones o yo mismo podré tomar acciones en lo que corresponda si siento, como he sentido en ocasiones anteriores y he conversado con algunos directores, cosas que me parecen equivocadas. A propósito de una foto que me parece pueda resultar lesiva a la institución presidencial o al respeto al... Eso ha pasado en el pasado y lo haré si tengo que hacerlo, pero no doy instrucciones en ese sentido. Pero lo voy a pedir ahora a don Mauricio que se respire a eso. Con respecto al viaje, preferiría que usted hoy en la tarde reciba directamente del señor Canciller a las 3 de la tarde el viaje, pero con mucho gusto le puedo dar el perfil de general si gusta ahora, pero en realidad el señor Canciller tiene para ustedes una información mucho más detallada, mucho más interesante que la que yo pueda darles. Y respecto al tema del deporte, bueno, ya la señora Ministra del Deporte emitió un comunicado que me parece sumamente claro, no hay tal desfinanciamiento para los deportes costarricenses, hay una decisión del ICODER de trasladar a las federaciones el presupuesto que corresponde y que esto devuelve a las federaciones la tutela de los presupuestos del Estado, que en algún momento se tomó la decisión de pasarlo directamente al Comité Olímpico. Pero no hay aquí ni límite ninguno, ni deseo de evitar que nuestros atletas y particularmente los de alto desempeño puedan ver afectadas sus actividades. Señor Ministro de Comunicación. Y el viaje, don Luis Guillermo, perdón, lo del viaje nos va a contar algo para tener su impresión. Comar, les doy una pincelada general, salgo el próximo jueves en horas de la tarde, el viernes estaré en la presentación de su santidad, el programa ya en la conferencia sobre eventos de la agenda post 2015, eso estará en el fin de semana, tengo como cuatro o cinco bloques de trabajo específico, uno tiene que ver con los objetivos de post 2015, el segundo tiene que ver con Beijing más 20, la agenda de Naciones Unidas para las Mujeres, el tercero tiene que ver con temas de Asamblea General de Naciones Unidas, el discurso que ante la Asamblea General lo diré el día miércoles, tendré un viaje de un día a Washington, donde tengo una agenda muy intensa, particularmente con diferentes grupos de senadores y congresistas, y finalmente pues atenderé también reuniones bilaterales, de las cuales dará cuenta el señor Canciller. Le amplio acerca de la pregunta, con muchísimo gusto. En primer lugar, somos siempre absolutamente respetuosos de la independencia editorial de los medios, los medios pueden publicar lo que quieran, cuando quieran, no hay ninguna restricción al respecto. En segundo lugar, tampoco se hace alguna llamada para solicitar algún cambio específico de algo, lo que ha sido publicado ha sido publicado. Pero sí, nos parece que cuando hay un error en una información, o hay un dato que no es el correcto, o hay una mala interpretación, es procedente que uno pueda llamar al periodista a indicarle cuál es el dato correcto, en el caso de que sea necesario. En esa intención de indicarle al reportero directamente cuál es el dato correcto, en eso no existe, y créame, ninguna intención de censurar, ni de hacer alguna acción que pueda sentirse la persona lesionada de alguna manera. Lo que busca es simplemente dar información adicional, como lo hizo con usted el sábado, a raíz de una nota que había salido el sábado en el sentido de, bueno, que se hablaba del viaje al presidente. De tres asesores de imagen que iban. Sí, que se había dicho que iban asesores de imagen, yo le aclaré que tanto Stephanie como el fotógrafo y el camarógrafo no son asesores de imagen, no cumplen una tarea de asesores de imagen, sino que cumplen una tarea de informar al resto de colegas. Igual, el domingo hubo una información en un medio digital que hablaba acerca de la posición de Costa Rica frente al tema sirio, y yo llamé al reportero para explicarle cuál es la posición del gobierno de Costa Rica al respecto. A eso se ha limitado. Si eso causa molestia o demás, bueno, yo revisaré ese procedimiento, pero sí, la intención es hablar directamente con un reportero que quizás ha publicado un dato porque no tiene toda la información correcta y la intención es aportar la información adicional que pueda enriquecer los datos que el reportero tiene. Esa es la única intención. Con todo respeto, Mauricio, para eso existe, perdón, Stephanie, porque usted llama a la redacción. Yo hay veces me voy de aquí y voy por la rotonda y ya he llamado. Disculpe, hay colegas que tienen que consultar. Para eso, Mauricio, existe el derecho de respuesta. Para eso, don Luis Guillermo, existe el derecho de respuesta. Compañeros, disculpe, está Canal 6 que desea consultar a otros colegas. Yo sé que sí, Stephanie, pero es que a varias redacciones han llamado. Compañera, respetemos el derecho de los compañeros. Para eso existe el derecho de respuesta. Canal 6, por favor. Oscar. Buenas tardes, Presidente, Ministra, Ministro. Don Luis Guillermo, es que yo ocupo tal vez una reacción suya puntual sobre el tema de la encuesta y le quería preguntar sobre el rumbo específicamente. Más allá de la fotografía del momento, de que la encuesta importante es la del 8 de mayo del 2018, porque son las respuestas que normalmente dan los gobiernos. Don Luis, el 86 por ciento de las personas consultadas en esta encuesta creen que el rumbo es equivocado. Usted del 15 de septiembre le pide al país no tener miedo, pero el 86 de cada 100 creen que el rumbo es equivocado. ¿Cómo no tener miedo cuando una abrumadora mayoría cree que la dirección del país es incorrecta? Gracias. Muchas gracias, Oscar. Yo no he dicho que los datos no deban ser mirados en su contexto y tampoco que las encuestas deban ser analizadas con los anteojos de un gobierno que aspira a ser popular y, según la encuesta, resulta criticado por lo que se presume es falta de rumbo. Yo lo que digo es que no puedo paralizarme frente a esos datos, ni puedo tampoco deprimirme frente a esos datos, ni puedo tampoco sustraerme de mi responsabilidad principal viendo los datos. Precisamente lo que hago es que miro los datos, tomo nota, introduzco las acciones que a mi juicio permitan que esos datos varíen a futuro. Entonces, yo estoy convencido, no solamente porque lo estoy y lo he dicho muchas veces, de que el gobierno tiene rumbo, sino que tiene un buen rumbo, tan bien lo tiene que se han ido mejorando las estadísticas de producción, se han ido mejorando las estadísticas de desempleo de manera muy leve y se han ido mejorando también las expectativas que tenemos respecto de lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Entonces, sobre el tema de los datos de la encuesta, creo que los veo y los veo con subinterés y por supuesto que quisiera que cambien, pero para que cambien tengo que introducir acciones específicas y en eso estamos. estamos haciéndolo desde la presidencia de la república en lo que toca al presidente y estamos haciéndolo en los distintos ministerios respecto a lo que corresponda a los diferentes titulares. Para finalizar, Nación y Richard Molina. Buenas tardes, es una pregunta nada más puntual, es sobre lo mismo que le preguntó un poco Andrés, sobre el tema del salario único, se caduptó el ICE. Usted dice que las instituciones autónomas pueden estar explorando todos los escenarios para reducir costos de austeridad. En el caso del Poder del gobierno central, doña Olga Marta nos había dicho en una entrevista que le cerraba la puerta al gobierno al tema del salario único, usted me decía que no necesariamente era así lo que había dicho doña Olga Marta. Tal vez, ¿qué posibilidades hay de que el gobierno adopte también o explore también la posibilidad del salario único o es algo lejano, a largo plazo para esa administración? Gracias. Con mucho gusto, Natacha. Permítame que estando aquí doña Olga Marta, que ella primero atienda la duda que quedó de la declaración y yo después con mucho gusto le adiciono algunos elementos. Muchas gracias, Natacha, por la oportunidad de referirme muy brevemente, porque de hecho va a ser el tema que hoy a las 3 de la tarde tocaremos, o sea, parte, no el único, parte de los temas que hoy a las 3 de la tarde conversaremos con el plenario legislativo a raíz de una comparecencia voluntaria que solicitamos el pasado 1 de septiembre y que la programaron inicialmente para el jueves pasado y se postergó para hoy, que ya efectivamente se va a dar. En una reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo el pasado miércoles con representantes de diferentes organizaciones sindicales, algunos de los periodistas, ahorita no recuerdo cuál, o dos de ustedes preguntaron concretamente sobre este tema, que ha sido uno de los temas que se ha conversado reiteradamente en torno a una posibilidad de tomar esta decisión para que impacte el déficit fiscal. Yo en ese momento señalé, y hoy vamos a hablar más al respecto, que la decisión y las instituciones que han tomado esta ruta, que son algunas de ellas instituciones autónomas, el criterio ha tenido otras razones, y que el impacto financiero es un impacto que se da en el mediano plazo. Y en esto recuerdo algunas declaraciones que hace unas semanas atrás, un mes atrás, dio el señor presidente, en el sentido que tenemos clara conciencia que la aplicación del salario único tiene repercusiones hacia la baja, o sea, suavizar la tendencia del crecimiento de las remuneraciones, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces, en ese contexto fue que se señaló que efectivamente no se estaba presentando como una alternativa en el corto plazo, y que sí es, junto con otros temas que tendrá que haber en el marco de la discusión sobre la gestión del empleo público, uno de los temas que habrá que discutir, como hay que discutir muchos otros que no necesariamente han sido posicionados con igual importancia, igual fuerza, digámoslo así, en torno a ese tema, y que tiene que ver mucho con la función misma del Estado, que es la de brindar servicios de calidad al ciudadano con oportunidad y cobertura. Esto es tan importante como, sin duda, la discusión sobre las remuneraciones. Y ese fue el marco de mi respuesta en esa ocasión. Por supuesto, la interpretación de quien escucha puede titular diferente las cosas. Y en ese marco, lo que yo he señalado es que cuando uno habla de salario único y lo coloca así, en esos términos, no siempre reconoce la existencia de cerca de 17 o más de 17 regímenes salariales especiales, que a contrario de lo señalado por la Constitución política, existen en el Estado. Y que, por lo tanto, hablar de una única consideración respecto de salario único, como si fuera la potestad del Gobierno de la República o del Presidente, alterar esa existencia de esos regímenes con un decreto y eliminarlos todos, puede resultar engañoso. Yo lo que he señalado es que es necesario que se estudien las diferentes opciones, que se miren cuáles son las posibilidades de, por vía del gasto público, mejorar lo que ya se conoce. Son disparadores que lo que hacen es que le ponen mucha presión al desarrollo del país y que eso debe hacerse garantizando un análisis cuidadoso de cada uno de los distintos espacios en donde esto se produzca. Hacer una valoración, como la que pretengan en algunos, señores diputados, etc., de que el Presidente de la República o el Poder Ejecutivo llegue y clame por salario único así a secas, me parece que no refleja la complejidad del tema, que es una complejidad que no solamente tiene expresiones institucionales diferenciadas por la cantidad de regímenes especiales que existen, sino también que tiene implicaciones legales que no pueden ser obviadas. Aquí hay regímenes que están tutelados por ley y que por lo tanto solo podrían ser modificados por ley, pero eso requiere de un análisis que parte de las diferentes regímenes y de las distintas instituciones, algunas de las cuales tienen absoluta autonomía del gobierno central, como son las universidades, por ejemplo. Gracias. Bueno, por eso, y ahí es a donde se está discutiendo y ahí es a donde se están haciendo las diferentes propuestas. Richard Molina, para finalizar. Señor Presidente, señora Ministra, señor Ministro. Yo quiero que usted me hable de la fotografía, don Luis, que me dé una valoración de cómo se ve usted, que haga una crítica, lo bueno y lo malo. Que usted diga, yo estoy haciendo bien esto y estoy haciendo mal esto, porque usted, como todos nosotros, tiene que hacer una autocrítica diario. Y quisiera que me hablara sobre los drones y ese escándalo que se ha volado, porque dicen que este gobierno está limitando como Uber, como estos drones, son las nuevas tecnologías para generar empleo. Entonces, puntualmente, señor Presidente, si usted me puede contestar sobre esos dos aspectos. Pero me interesa, don Luis, usted es un hombre, por lo menos que yo considero objetivo, que me diga, estoy haciendo bien esto y estoy haciendo mal esto. Bueno, vamos a ver. Es un ejercicio en caliente. No entendí la segunda parte de la pregunta sobre los drones. Una licencia de 1.800 dólares para volar esos aparatitos, mucha gente se está quejando porque se dedican a eso, productoras de televisión y otras, y está limitando. El drone vale 400 dólares y se están cobrándoles una licencia de 1.800 dólares. Entonces, si no tiene comentarios sobre el asunto, pues que me lo señale. Pero si no, me gustaría uno. Voy a preguntar en el Ministerio de Transportes y en Aviación Civil a qué obedece el monto y las razones por las cuales se cobran. Mire, con respecto a la gestión y a la fotografía, yo quisiera partir diciendo algo que ya he señalado, y es que estoy trabajando muy duro para cumplir con las obligaciones de mi cargo. Eso es lo esperable y lo estoy cumpliendo a cabalidad. Puede tener la seguridad usted y pueden tener la seguridad las y los costarricenses, que estoy permanentemente entregado a este cargo con una pasión que es obligatoria y que es la que me inspira a seguir adelante, a pesar de las muchas resistencias que el cambio ha producido y que continuará produciendo, porque no es algo que tiene una solución de término en el corto plazo. En segundo lugar, quiero decirle que me parece que estamos trabajando con una gran claridad en cuanto a los objetivos que el Gobierno tiene. Y esos objetivos, que están todos ellos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de los tres pilares fundamentales que esta Administración ha escogido, como el eje articulador de todo su trabajo, que son el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza extrema y la transparencia, siguen siendo a mi modo de ver la principal tarea a la cual debemos abocarnos, es decir, no tenemos que enredarnos mucho. En cuarto lugar, me parece que los logros que la Administración ha tenido, muchos de ellos desde hace bastante tiempo, no hemos sabido trasladarlos con suficiente rapidez y probablemente con suficiente énfasis a la opinión pública y por lo tanto tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de comunicación importante, para lo cual contamos con un equipo altamente capacitado de profesionales que encabezados por el Ministro de Comunicación están realizando ese trabajo cada vez de mejor manera. ¿Cuáles son los principales problemas que hemos encontrado? Bueno, los propios de un Estado muy disfuncional, que también he señalado, muchas de esas malas, de esas condiciones de disfuncionalidad, fueron señaladas durante el informe de los 100 días, algunas de ellas no se pueden resolver rápidamente, tienen que ver con una cultura institucional que se ha enquistado en muchos de los espacios del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, y por lo tanto hay dificultad de acometer con suficiente rapidez procesos, por ejemplo, de construcción de obra pública, que yo hubiese querido que se manejaran con mayor rapidez. Desafortunadamente eso no ha sido posible. Pero lo que sí creo, como balance final, es que el Gobierno está haciendo un trabajo dedicado, está haciendo un trabajo ordenado, está poniendo luz en espacios en donde antes había opacidad, es un Gobierno que responde, que está cercano a la gente, y es un Gobierno que, con el tiempo que tiene para desarrollar su programa, en lo que resta de su mandato, cumplirá con los compromisos que quedó frente a la ciudadanía, tanto en campaña electoral, como en los diferentes procesos que posterior a esta y asumido al Gobierno, hemos adoptado y que forman parte integral de nuestras obligaciones. Muchas gracias, buenas tardes, compañeros. Nada más una preguntita. Usted me habló en tercera persona, pero en primera persona, yo quisiera que usted me diga qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. ¿Cómo está la relación? Si hablé en tercera persona, póngale primera persona, no pasa nada. Muchas gracias a todos, muchas gracias. 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 Gracias.